¡Venga, Uri! Es verano, no hay caracoles. ¡Uri! A veces sí. ¡Uri! ¡Cielo! Nos vamos. No te cambies. ¿Quién ha dicho que voy? Ya sé cómo son esos sitios. Son para gente que no tiene a nadie. ¿Quién lo cuida? ¿Los tres cuidadores que cambian cada año? No vamos a volver a tener esta conversación. Él está bien. Uri. Uri. Hola, Tamara. ¿Por dónde vais? Resulta que Uri necesita tiempo. Ya está bien. Hay una orden judicial. No voy a ceder esta vez. Aarón. Aarón. Necesito su tarjeta de crédito y que firme aquí. ¿Le importa si pago en efectivo? Es increíble. No te lo voy a permitir más. ¿Me oyes? Tenías un suelto de 90.000 dólares y renunciaste a él. ¿Y eso a qué viene? ¿Que a qué viene? A todo. ¿Por qué? Cada vez que algo nos sale como tú esperas, te levantas y coges y te vas. Uri es encantador. Y usted es un padre abnegado. Ella no es un niño. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.